Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Soy inmigrante hacia adentro, no puedo vivir fuera de este país. Esta es la primera obra que hice como alumno. Hace 30 años hice esta obra y a través de esta obra entré en el arte. Juan Bustillos es un reconocido escultor paseño. Enamorado de su trabajo y de su obra, actualmente reside en Santa Cruz de la Sierra y en Bolivia Web TV nos habla de su arte. No sé cómo definirme, pero yo estoy en la constante búsqueda de poder plasmar una idea a través de los materiales que voy conociendo. Esto lleva muchos años de práctica para conocer un material tan rápido. En estos 30 años puedo decir que la madera y el bronce ya casi sin secretos para mí. La piedra no tanto, muy poco he trabajado, entonces todavía es un material para mí por descubrir. Los materiales que utiliza Juan Bustillos están siempre ligados a la tierra y a la naturaleza. Son diferentes posibilidades que le brinda uno cada material. Por eso me apasiona, digamos, en un principio me apasionó tanto la madera por la riqueza que tiene en calidad las maderas naturales que hay en Bolivia. Eso me apasionó mucho. Durante 20 años estuve trabajando con madera. Y en los últimos 10 años estoy apasionado con el bronce. Después de haber descubierto esta técnica, estoy ahora apasionado con este material que me brinda, digamos, otra posibilidad absolutamente diferente de la madera. Y además, nuevo en el medio también. Aquí soy el primero que ha introducido esta técnica en Santa Cruz y soy uno de los tres que trabaja en el país. En principio, sin embargo, yo ahora estoy también enseñando a otros artistas jóvenes a conocer esta ventaja y este material. Actualmente, Juan Bustillos trabaja en su taller denominado El Búho Blanco y nos cuenta cómo se puede vivir del arte en Bolivia. Muchas veces me han hecho la pregunta, ¿se puede vivir del arte, por lo menos en Bolivia? Y yo digo que sí. Yo creo que todo trabajo profesionalmente hecho con cariño y pasión tiene su resultado. He logrado, digamos, vivir del arte. Vivo del arte y para el arte. La carrera de Bustillos ha pasado por diversos momentos. El más notable, sin duda, ha sido el de su independencia laboral. Lo mejor para mí ha ocurrido en el 85 cuando en una discusión que tuve con un empleador le dije, bueno, hasta aquí llegué y juro que nunca más trabajo a sueldo para nadie. Y entonces han pasado ya todos estos años y no he vuelto a trabajar nunca más a sueldo para nadie. Y me he dedicado absolutamente al arte y yo no claudique. No hice más otra cosa que tallar maderas en ese momento día y noche. Así que eso es lo mejor que me ha ocurrido en decisión personal. Además de escultor, Juan Bustillos es gestor cultural y una de sus más importantes iniciativas es la Manzana 1, que se ha convertido en un lugar donde convergen y exponen los artistas nacionales e internacionales. Y fue justamente cuando hacía una exposición en este lugar que vi este espacio que estaba cerrado por tanto tiempo y al mirar por las ventanas rotas vi que estaba totalmente abandonada. Entonces fue la idea inicial para que este espacio se convirtiera en una galería de arte. Y por gusto también hacer que los otros compañeros puedan tener un espacio donde exhibir, donde mostrar su obra. Nosotros con AP Valia restauramos aquello gracias a la colaboración de gente amiga, de empresarios, de amigos, de gente que nos conoce, que confía en nosotros. No pensábamos que aquello se iba a convertir en una de las galerías más importantes del país. Estamos cumpliendo, ya hemos cumplido 8 años en este septiembre y por allá han pasado más de 100.000 visitas en los 8 años. Muchísimos artistas, mucha obra de arte, no solo nacional sino internacional. Bustillos tiene un mensaje para que las familias apoyen a los futuros artistas. Y quizás más bien yo diría a los papás, a los que desaniman a sus hijos a ser artistas, decirles que empiecen por ejemplo consumiendo arte, en vez de decir al hijo que no estudie arte porque está morir de hambre. Decirle más bien que empiece a consumir arte para que otros no se mueran de hambre. Juan seguirá trabajando en su arte y en su particular mirada sobre el futuro. Yo siempre miro de forma positiva al futuro y creo que el futuro es hermoso. ¡Gracias!